... Quisiera recordarles que esta conferencia es a partir del lunes 8 de septiembre hasta el 12 y que va a ser en el San José Palacio. Una parte de lo que ofrece la conferencia es una gira de campo que en pocas ocasiones no es algo turístico, sino más bien queremos que nuestros participantes, que vienen de muchas partes, conozcan ejemplos concretos de lo que se está haciendo en Costa Rica. Se van a visitar ejemplos de fincas que están implementando pagos por servicios ambientales, de fincas sostenibles, orgánicas, etc. Así que con la colaboración de Fundecol, de Fonafifo, estamos también, y de pescadores locales, estamos implementando estas dinas de campo para que la gente pueda conocer efectivamente los ejemplos concretos que se están dando en Costa Rica. Costa Rica fue uno de los primeros países a reconocer esta necesidad de apoyar la conservación biodiversidad, by working together with local communities and compensating them for protection and sustainable use. Es la primera vez que esta conferencia, de hecho, se da en Latinoamérica y específicamente en Costa Rica, reconociendo el papel de Costa Rica pionero en lo que es conservación de biodiversidad y la promoción de la protección de los servicios ecosistémicos. Por supuesto que no tienen que leer este cuadro, pero sí, les doy un poquito para recalcar la importancia de que son muchas sesiones, muchas plenarias que se van a estar dando en estos temas, por ejemplo, las que están circuladas en rojo, por ejemplo, la relación entre la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, la valoración monetaria que podamos darles a los servicios ecosistémicos, localizando, mapeando a dónde están esos servicios ecosistémicos, qué hay más allá de cuáles son las alternativas de protección de los servicios ecosistémicos. Estamos involucrados en este evento presentando, organizando dos sesiones temáticas en particular, una que es sobre la medición sobre los servicios ecosistémicos y la agricultura, que va a apuntar presentaciones tanto de aquí que de Europa, para hacer el punto de cómo medir el caso específico de estos, medir y actuar para la promoción de los servicios ecosistémicos de sistemas particulares que son los agrosistemas. Y una otra sesión que estamos organizando conjuntamente con la Fundación Eutrópica, ahí sobre las instituciones, cuáles son las instituciones que permiten promover la producción de los servicios ecosistémicos. Esas dos sesiones lo estamos también haciendo con el apoyo de la cooperación clasera. Y todo eso, ¿por qué interés de Ministerio de Energía? Para que genere también a nuestro país reflexión sobre nuestros logros y también desafíos. En materia de nuestras políticas de conservación y principalmente relacionado con los beneficios que reciben las comunidades aledarias. Agradecemos a los doctores y al comité organizador el esfuerzo. Sabemos que lo que presentan ha sido años y décadas de estudio, de trabajo. Se suda y que lo venga a compartir a nuestro país es motivo de alegría, motivo de invitarnos a reflexionar y esperamos que los propósitos, los objetivos, las memorias y todo lo que esto va a generar sea de mucho provecho para Costa Rica, para América Latina, Centroamérica y para todas las personas que representan a las diferentes regiones del planeta. Muchas gracias.